Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a Super Mario Wonders. Hoy ha salido este jueguito, aunque soy consciente de toda la polémica que ha traído este juego, ya que hace como 3 o 4 días, o 5 o 6, no sé si una semana, que ya había gente que estaba jugándolo porque se ha filtrado. Yo creo que esto ya es casi un meme con los juegos así potentes de Nintendo, que se filtren una semana antes. Yo creo que a veces llego a pensar que incluso es la propia Nintendo la que los filtra, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a echar un ojo, vamos a echar unos minutillos, vamos a ver qué tal este Super Mario Wonders y a ver qué tal funciona el gameplay y demás. Ya sabéis que yo no soy muy de juegos de plataforma. Una cosa muy guay que tiene este Super Mario Wonders es que podemos jugar hasta 4 personas en simultáneo. Bueno, en mi caso vamos a jugar solo. Y podemos elegir. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Yo siempre en el Super Mario, bueno, en el Mario Party, cuando jugamos aquí en casa, yo siempre me cojo a Elsa. Yo qué sé, un fetiche raro que tengo. Me gusta el personaje de Elsa. Aquí no está, así que nos cogemos. Pues nos vamos a coger a... a... pichos, 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 pichos. Mierda, le he dado para atrás. Venga, vamos allá. Vamos a cogernos a la pichi. A la pichi, pichi. Me gusta mucho... Bienvenidos al Reino Flor, tras recibir una invitación del Floripan. Me gusta mucho la estética que tiene el juego. Y una de las cosas que sí que dijeron es que... Tanto el director artístico como el director gráfico... Dijeron que no sabían si en juegos futuros iba a tener esta misma estética los juegos futuros de Super Mario. O sea, lo desconocen totalmente. Vale, podemos hacer ese salto. Podemos hacer como un mini planeo ahí o... O un ataque. Ah, mira. Si nos agachamos podemos hacer así. Guay. Así podemos ver un poquito... Aquí podemos probar un poquito las habilidades de todos los personajes, ¿no? Qué guapo, ¿no? Super Mario Wonders. Me gusta mucho la estética. Eso sí que es cierto. Yo no soy muy plataformero. Ya lo he dicho muchas veces, pero... La estética de este Super Mario Wonders me llama mucho. Me gusta bastante. Espero que a partir de ahora... A ver, Super Mario Odyssey marcó también un poco un antes y un después, ¿no? Pero Super Mario Odyssey al final era uno de los juegos 3D... Esto es un poco 3D-2D. Y espero que la estética en los juegos que hagan futuramente en 2D... sean de este estilo. Esta estética mola muchísimo. ¡Opa! ¡No! ¡Castillo Bowser! Parece un Coffin más que un Bowser. ¡Uh! Está muy guapo, ¿eh? O sea... No digo que los demás juegos de... de Super Mario sean feos, pero este está muy chulo. Esta estética... A todo lo convierte en rollo... rollo Bowser. ¡Oh, Dios mío! Mi castillo. Mi reino. ¿Ese no era el rey Bowser? ¿Cómo ha podido hacerse con esa flor maravilla? Y el castillo flor. Es que ha absorbido nuestro hermoso castillo. No lo puedo creer. ¡Qué cosa tan horrenda! Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino. ¡Ahí estamos! Aquí están casi todos los personajes, pero faltan los Yoshis. Y el Coco. ¿Puedo unirme a la aventura en condición de guía? ¿O si es así? Vamos allá. Mira el Pepito Grillo. Vamos allá. Mira qué cara... ¡Ah, mira! Ahí van los Yoshis y Coco. Vale. Ok. Lo que sí hubiera estado guay... Ya tenemos una peli de Super Mario. Con lo cual... Ya tienen voz. Le podrían haber puesto un doblaje. Ya no digo en español, pero yo qué sé. Un doblaje que hablen. En vez de... No sé. Aunque fuera en inglés. No hubiera estado mal. Hubiera estado guay. Vale. Rollo como los Super Mario de toda la vida. El típico mapita este conectado por pasillitos. Y entramos en cada fase. Y por lo que veo hay coleccionables. Arriba tenemos las vidas. Las moneditas. Y esas cosillas. Así que, bueno. ¡Vamos allá! Llegada al Reino Flor. Para saltar pulsa... B. Esto me imagino que será rollo tutorial. Ya hemos dicho que si nos agachamos... Ahí. Hacemos así. Y si lo vuelvo a pulsar... Como que hace una mini parada. Vale. Ok. Si saltamos... Ahí. Vale. Y luego... En los demás... No hace nada. Ahí solo saca esa carita. Opa. Epa. ¡Oh! ¿Podemos? Deslizarnos por los bordes... Y hacer un... Un salto. Ok. Ah, no saltamos. Bueno. Hubiera estado guay... Bueno. Lo desconozco... Porque es el único... Personaje con el que hemos... Jugado, pero... Ah, habla en español. Hostia, es que no lo he escuchado bien, eh. Hola. Ah, vale. Sí que habla, pero... ¡Opa! Ah, pues sí que habla... Sí que hablan en español. Al menos... Un poquito. Pero los personajes principales... No, no. Solo hablan las flores... No hay verdad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo disparar, entonces! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira! Podemos atacar con la trompa. ¡Mira qué trompa! ¡Qué pedazo de trompa! Pero aquí podemos... Monedas infinitas. Tú, ¿no? Pero esto es una locura, ¿no? Si llegamos a 100 pasados... ¿Nos dan vida? Sí. Oye, pero aquí podemos farmear... Ah, no, mira. Llega un momento en que dejan de salir. Vale, vale. Digo, es que si no es una locura. ¡Hola! ¡Hola! Vale, veo que... Si cogemos... Está hecho más o menos para... Para jugar... Dobles. Porque... Me refiero... Si cogemos un segundo... Un segundo cacharrito de estos... De... De elefante... Que te queda ahí. Y lo puedes tirar en modo globo... Para que lo recoja otro personaje, entiendo. Otra persona que esté jugando. ¿Qué pasa ahí? ¡Eh! Madre mía, ¿no? Todo el mundo... ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Pierda! Lo perdí. Lo hemos perdido. Consigo una semilla maravilla. Hay dos en el nivel, entonces. Por lo que... Por lo que hemos podido ver antes. ¿Ves? A ver... Son niveles muy sencillitos. Los primeros, evidentemente, tienen que ser muy sencillos. Porque si no, ya me contarás tú. Esto sería un... Un acabose. Ah, conservamos el... La transformación. Las semillas maravillas son tremendamente útiles. Vamos a buscar más. Bueno. Siguiente nivel. Dificultad de una estrella. ¿Qué esperamos? Ahí tenemos luego también un menú. Ah, que puedo... ¿Puedo cambiar de personaje? ¿En cualquier momento? ¡Opa! Ah, que podemos cambiar de personaje en cualquier momento que nos apetezca. Bueno, pues mira. Vamos a hacer el siguiente nivel. De manera que... A ver si tiene cada uno habilidades o hacen todos lo mismo. Aquí más o menos vemos el tamaño del mapa. Yo creo que este juego da para... Yo creo que... Ocho horitas... Ocho horitas fácil que te dé. Entiendo que no es un juego que esté hecho para durar 50 horas, ¿no? Pero ocho horitas, diez horitas, yo creo que fácil te da. A ver. Sí, tienen todos más o menos... Tienen todas las mismas habilidades. A ver. ¡Opa! ¿No ves si le dejamos pulsado la A? Como que soltamos lo que llevamos puesto. ¿Y por qué no dispara? Soltamos lo que llevamos puesto. Rollo, me imagino, por si estamos jugando multijugador. Y yo llevo una transformación pues para que lo coja otra persona. Sí, pero ¿por qué no...? ¿Habrá alguna forma de llegar ahí al fondo? ¿Plantas andantes? ¿Por qué no dispara? ¿No se ha transformado? ¿Esto? ¿Esta vez este no se transforma o qué? ¿Sólo se transforman los personajes principales o qué? Venga ya. Venga ya, hermana. ¿Qué nos hemos fumado aquí? Nintendo, los porrillos. Cada uno en su casa, hermano. ¡Hala, tío! ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo porrillo, eh! Esto sí que no me lo esperaba, eh. Plantas carnívoras cantando, tío. ¡Eh! No me lo esperaba, tío. Las plantas cantando ha sido como... Ya. Hasta aquí hemos llegado. Yo creo que... Yo creo que... Ya me ha explotado la cabeza. Yo creo que es una buena vuelta al... A los clásicos. A los clásicos. O sea... Los clásicos en 2D eran muy buenos. Yo, de hecho, fue con los juegos que me crié. Y luego, los en 3D, más Super Mario Galaxy, Odyssey y todos estos, estaban muy chulos, ¿no? Pero... Los juegos en 2D eran la hostia. ¿Ves? Este no se transforma. O sea, solo se transforman los... Como los... Los personajes que no son... Este es como... No hace nada. Simplemente tiene las mismas habilidades que los otros. Esto nos da puntos. Y punto. Opa. Que te jodan. Lo que... Aquí nos podemos meter en los... No. ¿Qué? Va... ¡Epa! Venga, a ver qué espumada nos encontramos ahora. ¡Oh! ¡Qué maravilla, tío! O sea... Es como... Es muy facilito. Pero muy satisfactorio. ¡Ey! O de perra. Son facilitos los primeros niveles, pero muy satisfactorio. Está chulo. Al final, los juegos estos... Los... Los que son en 3D son un poco más complicadetes. Me imagino que estos luego serán un poco más complicados, ¿no? Pero los juegos de Super Mario en 2D... Los antiguos no. Pues los antiguos había algunos que... ¡Uf! Dios mío. La dificultad se iba... Se iba de madres en algunos niveles. Pero por lo general suelen ser un poquito más... Eh... Fáciles. Venga, vamos a ir al clásico. Como para el último nivel, vamos a lo clásico. Al... Super Mario. Al Mario de toda la vida. ¿Qué tenemos, boss? ¿Cuánta maldad destila ese Bowser? Está desatado. Y no lo voy a tolerar. Tenemos que llegar a él de alguna manera. Con él... Con esa extraña flor que... Echa aire. Vaya. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah, mira! Ahí... ¡Ah! Mira, para eso sirven las... ¡Oh! Un mini mundo abierto. Un mini mundo abierto de... Vale. Un mini mundo abierto. Para pasar necesitas semillas. ¿Y esto es un nivel o qué es? Case insignia en la pradera tubirroca Tenía tanto miedo que ya he empezado a marchitarme Pero he logrado salvaguardar esta insignia Ah, se me olvidaba ¿Sabes lo que son las insignias? Según parecen, tienen un montón de efectos Son muy populares entre el reino quienes viajan por el reino flor Vale Me gustaría que aceptaras este humilde osequio Vamos a ver Insignia Con una gorrita Ah, que la insignia se la pone el rey Seguro que puedo usar el poder de esta insignia para ayudar a todo el mundo Ala, floreció Vale Let's go Hola A ver, hubiera estado guapo que los personajes Protagónicos Hablaran en español Gorra para caídas En el aire agita el mando O mantén pulsado R Para desplegar la gorra y descender lentamente O sea que vamos a ir encontrando insignias a lo largo del juego Que nos darán también habilidades especiales Bueno, eso amplía un poquito el rollo Y aquí tenemos como un mini mundo abierto, entiendo Aquí elegimos nosotros donde ir Y tenemos básicamente que recolectar frutas para poder seguir avanzando Si quieres echarle un ojo al mapa solo tienes que pulsar L Vale Y aquí nos movemos ya libremente Aquí hay dos Ah, mira Lo bueno es que podemos ir eligiendo Este es de dificultad 1 Este es de dificultad 2 Viaja en compañía Me imagino que eso es para el online Pasatiempo Acelera Ra, ra, ra O sea, me imagino serán pruebas Y tienda Ah, monedas Ah, esas son las moneditas moradas ¿Y qué vende? Gana monedas al derrotar enemigos Ah, como potenciadores Es una insignia Una semilla maravilla Vidas Más vidas Y panel sorpresa Al comprarlo se obtiene un panel al azar Habrá que probar suerte Toma El gacha del juego Con dos cojones Al final Nintendo Te ha metido un gacha Sin quererlo ¿Qué contratiempo? Si pudiera romperla Pero es tan grande Eso sí Si tuviera 10 monedas flor No dejaría ni arenisca O sea Que le tengo que pagar Para que rompa la piedra Dios mío El capitalismo ha llegado a A Super Mario Toma Por 10 monedas Bueno, se ha vendido barato De decir Vale Y nos abre como Otro trozo de mapa Ah, mira También hay cositas Y esto Ajustes ¿Cómo? Si quieres personalizar Los controles Ah O sea Que son como Como Ah, mira Los tutoriales Te los ponen por ahí La ruta de cupatines Bueno Y esto Una prueba Podemos correr También por el mapa Y luego Para pasar De aquí Pues necesitaríamos 10 frutitas Y esas cosas Oye, pues Está bastante bien La temática De Este Entre comillas Mini mundo abierto En donde yo puedo elegir Qué es lo que quiero hacer Primero Y qué es lo que Me apetece Ah Que hay cosas ocultas A la verga Había ahí un Capitán Toand Había ahí una tubería Ah, por cierto Durante la tormenta Llegaron volando Hasta mi 50 monedas Espero que ayuden En vuestra aventura Tomar por culo O sea Que encima Hay secretillos Oye Qué guay O sea Encima hay Cosillas Ocultas A ver No te vas a encontrar Una espada bastarda Legendaria Más 15 Pero Hay cosillas Oye Tuberías ocultas Que te dan moneditas extras Y cosas así Está chulo Me ha gustado Sí que Vuelvo a repetir Ya sabéis que yo no soy Muy plataformero Yo Los juegos de plataforma A mí no me No me van mucho Este Al final Lo he comprado Por lo que lo he comprado Y sí que acabaré jugando Con mi novia Alguna partida Acabaré jugando Algún Algún día En plan Bueno, pues venga Vamos a echar unas partidinas Pero Oye Está curioso Está muy 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 curioso La estética Que tiene Me encanta Y el rollo Que le han dado De mini mundo abierto Y tal Es un rollo Que también Mola bastante Vuelvo a repetir Lo mismo Que digo siempre Con los juegos de Nintendo Al final Los juegos de Nintendo Obviamente Siempre son Caros De salida Evidentemente Este juego Vale El precio completo 60 pavos Obviamente Es un juego De Nintendo Es un Super Mario Esto no va a bajar De precio En muchísimo tiempo Así que A menos que Esperéis una ofertilla Podéis esperaros Si podéis Podéis esperaros A alguna ofertilla En plan Rollo Un Prime Day Un Un Plus Friday Cosas así Que suele valer 10 eurillos menos Podéis esperaros Pero yo creo Que si te mola El rollo de Super Mario Es una compra Muy aceptable Yo Bastante recomendada Aún yo No siendo Super fan De los plataformas Me ha gustado El gameplay Está muy chulo El hecho De que puedas elegir Personaje En cada A cada rato Está muy bien El mapa Es bastante Amplio Por lo que hemos podido ver El mapa Es bastante amplio Y La duración Ya os digo Que tiene En torno A 7 horas y media 8 horas Dependiendo De cuan bueno Puede ser O cuanto De rápido Puedes pasarte Los niveles Pero Está rollo ahí Entre 7 8 horas Más o menos De duración Dicho esto Yo Voy a dejarlo Por aquí Porque luego Me va a tocar Volver a empezar Una partida Nueva Para que juegue Mi novia Así que Pues nada Era simplemente Un videito Para echarle Un primer vistazo Para la gente Que bueno Que tuviera dudas Y alguna opinión Juego recomendado Si te va El rollo Super Mario Muy muy recomendado La estética Brutal Muy chula Y el rollo Del juego Está muy guay Así que dicho esto Like si te ha gustado Suscríbete para más Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao